¡Suelve! La poquita embarazada se mueve, estaba famosamente Pero que dulce miraba, miraba de frente Se le cantaron los ojos, como si su niño también Le creciera en ellos, pegando un hilo A veces se queda viendo, quién sabe qué cosa Que sus ojos blancos se le vuelven rotas Andan entre toda la gente, trabajosamente No puede disimular, pero al punto de llorar La poquita de repente se mire el diente Y ríe Y ríe la gente La poquita embarazada Ahorita está en su barbón Y yo creo que se aleja Cantándose una canción Poquita del pie derecho Y también del corazón Poquita del pie derecho Y también del corazón ¡Vamos con las palmas! ¡Vamos con las palmas! ¡Vamos con las palmas! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!